Para decirte que en el rap ya me tienen harto Demuestro algo mis hermanos Son simples coria Le gano a todo y me llevo la gloria Con todos los... Ok bro, viste como vengo y repiento Lo que demostra de Gil de mierda fue mal talento Viste que es talento pero yo soy más violento No entienden como carajo lo repito cuando le tiro un cremento Hey bro, no me jodas, te puedo matear Con toda rima que sale muy buena demuestro que tengo toda calidad A estos tofitos solamente, fácilmente ya los estrellos Parece que entreno entre novatos porque está lleno de ellos Manta los novatos ya casi Manta la vez que vengo para que puedes buscar los masocas A la televisión, armado, cabote, maduro y por bocón Hoy en día para Nacho me llevo la competición Habla de competición, sos un topo de mierda que ni siquiera tiene definición No podés conmigo mi hermano, ya no tenés la conexión Y vos te tenés que parecer a Duki para hacer una oración Sabes lo que pasa, que es Shippo, es 4x4 Lo que vivo día a día siempre con todos mis ranchos Lo que pasa, sabes que, esto ya no se compara Decirle a tu compañero que se saque la casaca de la edición pasada Vos tenés Shippo y yo escupo Shippo, así no mabo solo a una prostituta Estos son Miami Mitch, pero no plasla por la plancha Porque son putas, nada más que eso Te voy a decir, pero no importa, topo Te puedo matar, combinación ramer, porque son tres popos Ey, estos me hablan de Shippo pero de calle yo carecen Este me dice novato y rapea hace dos meses ¿Cómo me vas a decir novato si rapea hace dos meses? Si estás rapeando con un rapero que nació con el rap y el ADN Ey, y simplemente ahora viene esta derrota No pasa nada, estos no pueden, son unos idiotas Contra mí ustedes son una marmota Son tan estúpidos la cultura que escriben Hip Hop con J Me parece que el diablo de nuevo ya me invoca Ve como tirando de nuevo No quieren que corrompa solamente ve como tirando Vienen solamente por la ropa Ey, déjame, te muestro calidad Te digo que sos un tarado Yo escribo con J, te escribo tu nombre Porque después ya estás jubilado Así que andate Sabés que yo vengo con este incremento En el momento Yo carezco de calle, puto Vos careces de talento Seguro yo lo rompo Habla del ADN Y además de nosotros están todos estos topos Los matos muy perfectos Porque sos, este no pone los tiles Vos venís de Paraná Y Paraná Te sos de Paraná Porque tu final no sirve Vos sabés que yo no vengo de Paraná Pero vos te vas mientras yo tomo jarana Te mató a mí Vos esta rima improvisada Porque no somos enemigos Nosotros somos dos cuadras Última Ey, tranquilamente, maniga Sabés que vengo en el hulo Que hablas vos Y estás más duro que el Mastruli Ey, maniga Te tiro a la rima y ahora te cago a gollo Vos que eres playa de Miami Yo me conformo con un arroyo Bueno, cuerdísimo Bueno, cuerdísimo Bueno, loco Los que estamos acá Todos juntos en la cuenta de 3, 2, 1 Esperá 1, 2, 3 para allá 1 para acá O para acá Para acá Tenemos 3 nosotros 2, 3, sí Un abrazo para hoy Los competidores Vamos ¡Gracias! Aplausos Gracias.